Hoy salgo fumando Sin pensar solo a caminar Botella en la mano Y no solo por tomar Observo la gente pasar No es corta en la noche No importa por eso se van Me buscan pregunta que plan Mensaje no veo el celular No tengo segura la vida Así que dejo que el destino decida No me importa Tus fiestas, tus antros, tu bola Me cagan las bolas No por amargado se nota Ese no es el pedo Vamos por otras O se hace la pompa Usted solo sopla Entre zapos se monta Y luego se acopla No compa Espero a que rompa Él ha dado la copa Entre copas se cuadra Y se pocha Pero no se bota Tira primero la gota Mota sus letras Y no las pistas y rolas Mejor que prepare las otras Brindo con los míos Hasta el amanecer Ven cuéntale yo quiero contarlos de cien De quinientos en mil Sus lunares también No malo pasa porque Me sirvió pa' aprender Brindo con los míos Hasta el amanecer Ven cuéntale yo quiero contarlos de cien De quinientos en mil Sus lunares también No malo pasa porque Que sirvió pa' aprender Dice padrino que nadie confíe Viviendo del cante Todos te sonríen Estos las mafias Nos llaman sopranos Mi barrio vieta No tiene controlados Jode con uno Jodes con todos Estamos bien raticentados En el trono Me dicen el rey Porque siempre me quedo con todo Mami no corro Corro Llegando pa' la party Por la puerta de atrás Me levanto con un poro Después empiezo a cantar A janguear A josear A robar Mami esto no lo va a reparar Oye te quedaste fuera Cabrón Enrolamos y entramos en acción Cuando a mi me llaman el dinero Yo no quiero a tu amistad Homeboy Homeboy Porque siempre estoy fumado Estoy fumado Porque siempre estoy drogado Estoy drogado Porque siempre estoy volado Estoy volado Porque siempre están facturando Están facturando Brindo con los niños hasta el amanecer Ven cuéntale Yo quiero contarlos de cien De quinientos en mil Sus lunares también No más lo pasa porque Me sirvió pa' aprender Brindo con los niños hasta el amanecer Ven cuéntale Yo quiero contarlos de cien De quinientos en mil Sus lunares también No más lo pasa porque Me sirvió pa' aprender Otro flow que domino Va cayendo como domino Este es el de platino Obvio no soy el mismo Ahora soy mejor Obvio no soy el mismo Ahora soy el mejor Sacoro del bolsillo Droga, música, efectivo Droga, música, efectivo Es de lo que vivo Droga, música, efectivo Droga, música, efectivo Otro flow que domino Van cayendo como domino Este es el de platino Obvio no soy el mismo Ahora soy mejor Obvio no soy el mismo Ahora soy el mejor Sacoro del bolsillo Droga, música, efectivo Droga, música, efectivo Es de lo que vivo Droga, música, efectivo Droga, música, efectivo Este es solo otro flow que domino No lo he vendido Forever a bandido Siempre he tendido Listo pa' la acción Vivo perdido sin ubicación Y no quiero hallarla Quiero volar Más quiero ver frente a sus caras Armas para accionarlas Y arrojarlas al mar Este navio a la deriva Que es un duque militar Sigo al nivel Pa, pa Siempre he sido hip hop crudo Traigo el mismo mensaje en otro flow Yo no me confundo No, no, no Yo no me confundo No, sigo bien firme bro Lejos de su competición Esto siempre ha sido por amor al hip hop Esto siempre ha sido por amor al Hip Hop Esto siempre ha sido por amor al Hip Hop Demacrados THR Sin Fin Rec 2017 Brindo con los míos hasta el amanecer Ven, cuéntale, yo quiero contarlos de cien De quinientos en mil, sus lunares también No malo pasa porque me sirvió pa' aprender Brindo con los míos hasta el amanecer Ven, cuéntale, yo quiero contarlos de cien De quinientos en mil, sus lunares también No malo pasa porque me sirvió pa' aprender